Uno levantarse todas las mañanas y decir, ¿qué voy a hacer? Pero ya no el qué voy a hacer con mi vida, sino qué voy a hacer para seguir construyendo mi sueño. Bueno, tercer acto es un grupo o es un equipo demasiado inquieto. Por eso tenemos plantas en nuestra oficina, por eso tenemos matas, por eso tenemos perros, porque nos enamora la vida. Entonces creo que la estética nuestra va en relación a eso, a las cosas que nos apasionan, que nos parecen bellas, que nos parecen sublimes, que creemos que pueden producir en el espectador un wow, eso tan bonito. Romper como esas estéticas tradicionales y clásicas, ir un poquito más allá, como si nos metiéramos en un sueño por un momento y cerraramos los ojos y dijéramos, vamos a ver cómo es el vestuario. Ah, el vestuario lo quiero así, redondo, con unos pantalones anchos. Y así va surgiendo, digamos, como ese proceso estético. Aquí se ha ido como sumando una estética muy al estilo de ellos, han sido muy exitosos con las comparsas, por ejemplo. ¿Sí? Y son exitosos con eso porque la estética de esas comparsas es muy interesante. No la podría definir con una sola palabra, pero creo que es esa sumatoria de creación que ha sido como muy importante para la ciudad. Al inicio pues esta casa era un lote, era un lote, don Daniel lo adquirió, lo construyó. Ya después de que estaba totalmente construido, se empezó la socialización con la comunidad. Él y don Edwin empezaron y se empezaron a hacer novenas, las obras de teatro. Se empezó a concientizar a la gente de la necesidad que se tenía de un espacio como estos para el encuentro de toda la gente de la cuadra. La gente muy completa, que ¡ay, qué tan chévere que había teatro! Esto nos llena las salas. Aquí ha venido mucha gente de muchas, muchas partes. Se trabaja muy lindo, Daniel es muy lindo. Decidir quedarse en un barrio como estos y como muchos del teatro comunitario que están en la periferia de la ciudad, adquiere esa posición política. No es la gente que compra la boleta para ir al teatro, sino el teatro que va donde está la gente. Esto del teatro comunitario a mí me parece muy chévere porque hay mucha gente que no conocía o nunca había visto teatro, no tenía ni idea de absolutamente nada artístico, hasta que pues aparece el tercer acto y les dice como vengan a ver teatro por un truque, entonces traigan una libra de arroz, un huevo, lo que sea y vengan o que los niños puedan venir al teatro. Eso es muy bonito y es muy importante porque el arte de una u otra manera enseña con de otras formas. Al igual que yo Daniel nació y creció en este sector y como que se da uno cuenta de las problemáticas que hay acá. Y también eso es un poco lo que lo llevamos a hacer teatro comunitario y no un teatro más comercial, el dejar un mensaje con las obras. El grito de nosotros es a través del teatro. Y vio él que la tierra era poca, el agua poca, la riqueza mejor y decidió arrancar el corazón de su hermano. Leer el país, ver a diario, digamos, como lo que sucede en este territorio nos ha abierto los ojos para asumir una posición política muy clara. Sencillamente creemos que tenemos una forma de pensar un poco más, tal vez diría yo, que humanista, porque nos interesa ese ser humano que está ahí, sin el ánimo tampoco de llegar a ser mesías, porque tampoco creemos, ay no, vamos a salvar al mundo y que no sé qué. No, si el mundo no se quiere salvar, no lo salva nadie. Nuestra posición, digamos, es sencillamente a través de nuestros trabajos, de nuestro espectáculo, pero también de nuestra actividad diaria, poner a reflexionar al espectador. Aquí me pasa algo muy bonito y es que yo ya lo siento como parte de mí, como una casa, porque yo he trabajado en otros lugares donde es como, sí, muy ajeno, o sea, como vamos, enseñamos y ya, pero no llegamos a proyectarlo en un futuro. Pero digamos que acá con tercer acto nos hemos vuelto como muy unidos de una u otra manera y como que el director también nos ha dicho como, miren, acá está el teatro, esta es su casa, usted qué necesita, qué quiere, qué está el espacio. Y es un lugar en el que yo he aprendido muchísimo y en el que espero seguir como progresando artísticamente. Este es un grupo, digamos, como profesional comunitario, pero que ha crecido en la filosofía de que ante todos somos personas, que ante todos somos seres humanos y que ante todo lo más bonito de nuestra profesión es vivir de ella y que si a tercer acto le pagan por una función cinco, seis o cuatro millones de pesos, tercer acto le pague bien a sus actores, que sus actores tengan almuerzo, que sus actores tengan tinto, que sus actores tengan un vestuario bonito, que sus actores tengan como los elementos de trabajo dignos para trabajar. Porque pese a estar en un sector popular, pese a estar en un barrio, pese a que todos somos de familias humildes, nosotros hacemos un teatro profesional y nos deben pagar como tal. Entonces digamos que en ese tercer proceso nos encontramos, en esa tercera vertiente de volver a trabajar como grupo. Si algo nos enseñó, digamos, este aislamiento es que todo puede cambiar así en un momento y yo siempre he tenido la preocupación de que va a pasar el día que Daniel Castro se muera y yo digo, tercer acto no se puede acabar, tercer acto no se puede acabar porque es que tercer acto no soy yo, yo soy parte de tercer acto. Siempre he dicho que me tocó dirigir tercer acto tal vez porque tenía la mayor experiencia de los que empezamos el proceso, tal vez porque era el más grande y tal vez porque fui el único que accedió a dirigir, tercer acto. Pero digamos como que hay que entender que esto debe cambiar, que hay que empezar a formar a los chicos para que ellos entiendan y empiecen a asumir cosas que no solamente sean responsabilidad del director. Mi función principal cuando entré era ser técnico, pero entonces uno aquí aprende, como dice a mi compañero, desde limpiarle la casita a los perros hasta hacer los montajes de acá, coser, bailar, maquillar, todo va ligado en un proceso que estamos nosotros como nueva generación acá en tercer acto. La idea y la pretensión un poco es que el teatro siga. Desafortunadamente vemos salas que cierran este año, lamentablemente por lo de la pandemia cerraron varias, o que sus fundadores mueren y ahí muere la ilusión, muere la esperanza porque no se preocuparon por hacer como un relevo. Y muchas veces pasa, o sea, con el respeto que merecen los maestros y quienes han dedicado toda su vida a esto, se les olvida también cómo de pasar esa batuta, de hacer ese legado a otras generaciones. Y hay que entender que en algún momento uno va a faltar, entonces tiene que haber alguien que diga, bueno, este mantra suel camino así, y ellos empiezan a tomar decisiones autónomas, que no solamente les sirven para el proyecto de tercer acto, sino les sirven para la vida, porque finalmente el teatro le enseña a uno cosas para la propia vida. Hoy soy unos pesos menos en su cartera y más sabor en su cabeza. Un salpullido en su cuello y una silueta que será mejor no recordar. Hay días en los que uno llega acá a un ensayo cargadísimo de todos sus problemas, pero uno sale con una sonrisa, puede que salgamos a las 10 de la noche un ensayo duro, pero uno sale contento. Y no hay nada más gratificante que eso, que salir contento y que esto lo mantenga uno tan feliz como lo hace. Mi sueño es ese, el que algún día Daniel diga, puedo confiar y ya lo instruí a usted tanto, que yo sé que usted puede seguir llevando esto a cabo. Y pues digamos, este es mi sueño. Si no pudiera ser de esa manera, le agradezco a tercer acto por la academia que me dio, por la formación. Porque es como cuando uno los papás lo educan, lo crían hasta cierta edad. Yo ya leí unas herramientas, unos valores. Usted ya con eso se puede defender y verá qué hace. Es eso, básicamente. Todos los papás les verán. Gracias por ver el video.